Camila, mira Alberto. ¿Qué quiere ahora? Será mejor que se lo preguntes a él. Ahí viene. Pero no me dejen sola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Camila, necesito hablar con vos. ¿Te acordaste? Hace un mes que desapareciste. Sí, tenés razón. Es por eso que necesito hablarte. Ya que nadie repare mi gentil presencia, me presentaré solo. Gervasio Ponce, Borteño Crónico y Solterito Empedernido. Si me permiten, las invito a beber un refresco de chufas. Hasta luego. Camila, comprendo tu enojo, pero durante este mes han ocurrido cosas. ¿Qué cosas? Te aseguro que esta determinación mía me destroza, pero lo he pensado muy bien. No hay otra salida. No puedo seguir engañándote. Casándonos cometeríamos un grave error. No estoy seguro de quererte. Esperaba esto. Hace tiempo que lo esperaba. Yo sería incapaz de lastimarte, Camila. Créeme. Está bien así. Nadie tiene la culpa de no quererme. Camila. 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 Camila.